Muy buenas tardes tengan todos a la parte del Comité Estudiantil de la Maestría en Ciencia y Computación, de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Capo Salco, en la parte del Programa de Maestría en Ciencias de la Computación. Soy Dariné González Villarreal, con el grado de Ingeniería en Informática. Hoy, presentaré la propuesta de proyecto de sistema basado en ontologías de apoyo en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19, bajo el cargo de los directores la doctora Maricela Claudia Bravo Contreras y el doctor José Alejandro Reyes Ortiz, de Departamento de Sistemas. El contenido de la presentación es el siguiente, contamos con una introducción, el marco teórico, el estado del arte, la justificación, objetivos específicos, metodología de la investigación, cronograma de actividades, referencias bibliográficas. Sabemos que actualmente la pandemia del COVID-19 que fue causada por el virus de SARS-CoV-2 ha afectado demasiado a todo el mundo, a todo el país. Para ello, sabemos que contar con un buen protocolo de seguridad que el gobierno de México ha establecido, debemos respetarlo, como es la sana distancia. Y este virus ha infectado a muchas personas, tanto en México como en México. Para ello, es importante seguir esas normas que el gobierno de México ha establecido, que es como mantener la sana distancia, son ellas. Y contar con un sistema o una metodología para saber llevar a la enfermedad, a la pandemia, es muy importante. Así como también es importante emplear tecnologías de las telecomunicaciones y como pueden ser sistemas de información, así como también equipos de cómputo. Para ello, sabemos que debemos contar con sistemas que ayuden a, en una parte, la pandemia, tanto para las personas como para las personas que están haciendo frente a estas personas, que es el personal médico de salud. Para ellos necesitan unas herramientas para la gestión de perfiles de pacientes con COVID-19, el cual les ayude a llevar un control y el diagnóstico de las personas. Se plantea que los sistemas de apoyo a las decisiones, a la toma de decisiones médicas, podemos incluirlos en esta investigación, como son los modelos ontológicos para la representación del conocimiento médico, el razonamiento e inferencia lógica de diagnósticos clínico. Por otra parte, tenemos que los sistemas de apoyo para la toma de decisiones son sistemas de información que ayudan en las áreas de la salud. En este caso, se pueden emplear para tener una gestión, en este caso puede ser de los pacientes que hayan sido infectados con COVID-19. Para ello, es importante mantener los datos de los pacientes de forma segura y que sea accesible para los personales de la salud. En este caso, contando con un sistema de apoyo a la toma de decisiones, el personal de salud sabrá cómo procesar esos datos y tener un diagnóstico y una evaluación más segura. Así como esto puede ayudar a mejorar la atención a la salud a los pacientes. Empleando las metodologías, las ontologías para la representación del conocimiento médico. Nos dice que una ontología es una especificación explícita de una conceptualización en la cual podemos modelar las relaciones entre entidades para representar esta información del expediente clínico de pacientes de forma que se pueda modelar en un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Y así poder diseñar y construir el sistema que nos ayude a la gestión del conocimiento de la información de los perfiles de los pacientes con COVID-19. Esto mediante el razonamiento y diferencia que nos ayuden a un diagnóstico clínico, donde los profesionales de la salud podrán razonar de manera que concuerden en una conclusión más reflexiva al momento de realizar el diagnóstico. Esto con ayuda del sistema de apoyo a la toma de decisiones y así interpretar los datos de manera más estadístico para que así sepan transmitírselos a los pacientes. Para esto se tomaron trabajos relacionados que son importantes mencionar, que son los trabajos en apoyo a la toma de decisiones. Como pueden ser trabajos, tenemos el trabajo número uno que se tomó del 2009, de Firon y otros colaboradores que nos sirven para la administración de perfiles de pacientes basado en ontologías. De igual manera, el trabajo dos del 2009 a cargo de los investigadores o de Schull y compañeros que trata acerca de diagnósticos de pacientes, de igual manera utilizando ontologías. En el trabajo tres encontramos que el autor Selly y compañeros en el 2012 propusieron una base de datos para la decisión, toma de decisiones. En el trabajo cuatro del 2012 por el autor Selly y compañía implementaron un sistema de apoyo a la toma de decisiones para perfiles. En el trabajo cinco del 2016 a cargo de los investigadores Shiremon y Chris Han utilizaron un sistema para la diabetes nominado ontodiabetes para administrar los perfiles de personas que parecen esta enfermedad y la diabetes. Seguimos con el trabajo seis del 2017 a cargo del investigador Shiremon y colegas. De igual manera, una ontología basado en el seguimiento de pacientes. De igual manera, utilizando ontologías. En el trabajo siete, en el 2008 a cargo del investigador Ayami, muestra un modelo de ontologías para la toma de decisiones. En el trabajo ocho del 2020 a cargo de los investigadores SUG y compañía, muestra una base de casos de razonamiento de acuerdo al diagnóstico para el coronavirus. En el trabajo nueve, se muestra un sistema de apoyo en las decisiones a cargo del investigador Govindan en el 2020 y sus compañeros. En el trabajo diez, que se revisó, que fue del 2020, de Harry y sus compañeros, es la implementación de un sistema para la prevención del cáncer, esto mediante un sistema en apoyo en la toma de decisiones. Evaluando todas estas investigaciones, podemos razonar que estos trabajos, lo que se evaluó fue que cuenten con un sistema de apoyo a la toma de decisión clínica, que es el punto que está interesado para el desarrollo de este proyecto. Como lo pueden ser los sistemas de apoyo a la decisión, usando ontologías y, a su vez, haciendo uso de inferencias en la parte del lenguaje de reglas de inferencia. De la mayoría de los trabajos, concluimos que sí utilizan sistemas para el apoyo en la toma de decisión. No todos utilizan ontologías y, al no utilizar ontologías, no se refleja el uso de reglas de inferencia. Así que, en este proyecto, sí está planteado al uso de sistemas de apoyo a la decisión clínica, así como el uso de ontologías y el lenguaje de reglas de inferencia. De los proyectos que se analizaron, concluimos que podemos reutilizar ciertas metodologías y proceses de conocimientos y podemos crear sistemas de apoyo a las decisiones de manera más eficientes, de modo que sean seguros para tanto los perfiles de los pacientes, así como el personal médico. En esto, encontramos que abarcan desde tratamientos, pruebas de laboratorio, antecedentes, así como pueden ser algunas enfermedades. Es lo que se rescata y lo que nos interesa en esta parte de los trabajos relacionados, que podemos concluir que son importantes para el proyecto que se desea realizar. Este proyecto es importante realizarlo porque, como bien hemos mencionado, ahora con el caso de la pandemia del COVID-19, es importante seguir estrictamente las reglas que el gobierno de México establece. Esto ante algunas normas de sanidad que se ha emitido, como habíamos comentado, una de ellas es mantener una sana distancia entre personas, así como esto para evitar el contagio de más casos. Una de ellas es contar con una plataforma donde se pueda acceder a la información del paciente y se pueda obtener esa información y el personal de salud no esté todo el tiempo tan apegada a la persona. O sea, un cuidado debe mantener la sana distancia. Para eso, realizar un proyecto de sistema de apoyo en el diagnóstico del tratamiento es lo que se busca. El desarrollo de este sistema, como bien mencionamos, debe ser orientado en las bases de conocimiento utilizando ontologías para que así el personal de salud le sirva de ayuda al momento de realizar el diagnóstico, así como también tomar el seguimiento del caso del paciente de acuerdo a las conclusiones que tenga o gracias al sistema, al razonamiento que el sistema le dé. Como objetivo general, es desarrollar un sistema basado en ontologías de apoyo para el diagnóstico y tratamiento de pacientes mexicanos con COVID-19. En la parte de objetivos específicos, implementar una metodología para el diseño y la construcción del modelo ontológico que permita la representación de perfiles de pacientes mexicanos con COVID-19. Contamos con otro objetivo específico, que es desarrollar el módulo para administración y perfiles de pacientes mexicanos con COVID-19, mediante el cual realiza el registro de los expedientes clínicos de los pacientes. Otro objetivo es desarrollar el módulo que le permita al personal médico realizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes mexicanos con COVID-19. Igual, se plantea este objetivo, que es implementar una estrategia de integración de los módulos con el modelo ontológico a través del cual se realice la evaluación global. La metodología de la investigación se desarrolla en tres fases, que es el diseño y la construcción del modelo ontológico, el desarrollo de los modelos del sistema y la evaluación del sistema. En la primera parte, el diseño y la construcción del modelo ontológico, se deben de seguir estos pasos, las fases que es, tenemos la número uno, que es la recopilación y análisis de información. Como habíamos comentado, debemos acatarnos a las normas que establece el gobierno de México para así recopilar información que requerimos para realizar el sistema de apoyo en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los datos que se deben contemplar al momento de realizar un expediente clínico del paciente? Por otra parte, tenemos la búsqueda de ontologías existentes para rescatar algunos modelos que nos puedan servir para integrar en nuestro proyecto, pueden ser algunos modelos ontológicos que existan de algunos tratamientos o algunas enfermedades que podemos reutilizar de manera parcial o totalmente. Después, en la fase 3, es el diseño de nuestro modelo ontológico. En la fase 4, es la construcción y la integración ya de los modelos ontológicos que hayamos encontrado. En la fase 5, integrar las reglas bases para así tener nuestro motor de inferencia en nuestro modelo ontológico. Y como última fase, es evaluar el modelo ontológico, que nuestro modelo sea correcto y no contenga inconsistencias. Seguido con otra etapa de la metodología, es el desarrollo del módulo de sistemas. Como puede ser, desarrollar el módulo donde se registrarán el expediente clínico de los pacientes con COVID-19, así como otro módulo para seguir el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con COVID-19. Y al final de esto, integrar todos estos módulos en una misma plataforma, en un mismo sistema. Y en la parte de la metodología, la parte final, viene que es la evaluación del sistema. Donde, empleando una estrategia que nos permita la integración, tanto del módulo ontológico, en los módulos del sistema de apoyo en la toma de decisiones. Después de esto, evaluar este modelo de acuerdo a los casos de estudios, así como también que sea evaluado por algunos de los profesionales de la salud que hagan uso de él. El cronograma de actividades está dividido de la siguiente forma, contemplado en 11 meses, en el cual las actividades van en la parte del diseño del modelo ontológico, el desarrollo de módulos y la evaluación del sistema. En donde cada actividad, como la recopilación de información, el diseño y construcción del modelo, así como integrar las reglas de inferencia y la evaluación del modelo, está contemplado en 3 meses. Entonces, por la parte del registro de expedientes, el diagnóstico y tratamiento, la integración de los módulos, está contemplado en 4 meses, 5 meses con la integración de módulos de evaluación. Y la parte de la evaluación del sistema, vienen las pruebas conjuntos de datos de referencia, las pruebas con expertos de la salud, está contemplado en 4 meses, así como dándole seguimiento a la escritura de un artículo y a la escritura del reporte final de la investigación. Aquí se presentan algunas referencias que han sido tomadas para la investigación de los trabajos relacionados, por si alguien gusta informarse más, así como igual se presta un artículo en el cual he colaborado en conjunto con la doctora Claudia Marisela, el doctor José Alejandro y el doctor Leonardo, que se titula Management on Diabetes Patients Profiles Using Ontology, que fue diseñado un modelo ontológico en el cual es la administración de pacientes diabéticos, esto haciendo uso también de otros modelos que se encontró, como son las de tratamientos, algunas enfermedades y algunas pruebas de laboratorio. Esto para, como se mencionó, para la administración de perfiles de pacientes diabéticos. Por su atención, agradezco el tiempo y no sé si hayan preguntas. Gracias.